Amigos, pues en esta ocasión nos encontramos con el anfitrión, Oscar Machaín, a cargo del Centro Caballar de los Azulejos. Oscar, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Este evento fue Lucio. Muchas gracias Javier por este espacio que nos das. Quiero darle un saludo a tu audiencia. El Centro Caballar de los Azulejos nace hace 20 años como un lugar hecho para caballos y de caballos. Sin embargo, es un centro de recreación familiar porque damos el servicio de pensión. Las gentes que tienen un caballo y no tienen un lugar donde tenerlo, lo pueden traer aquí. Y aquí, aparte de que se los cuidamos, se los alimentamos, también tenemos un staff de entrenadores que pueden poner los caballos en diferentes disciplinas, ya sea salto, paseo, dressage, incluso hasta alta escuela. Y también damos clases a los niños, chiquitos. Entonces, fomentamos el deporte ecuestre básicamente y hacemos otros eventos alternos. Tenemos un criadero de caballos lusitanos, que es el segundo más antiguo que hay en México. Y que antes traíamos los caballos de Portugal y de España, ahora nosotros mandamos caballos para allá. También el arte ecuestre es toda una oportunidad de desarrollo de negocios. También ahí las personas crecen y hay actividad económica. Fíjate que hay una actividad muy completa económica alrededor del caballo porque va desde los que producen el alimento. O sea, primero las fuentes de trabajo directas que nosotros hacemos, que es tener guardias, vigilantes, el veterinario, los mozos de cuadra, caballerangos. Después hay otro tema que es, dijéramos, el tema ya que son todos los suplementos de paracaballos, que son las sillas de montar, todos los que fabrican el equipo. Luego tenemos el tema de los veterinarios, de lo que son los medicamentos. Y bueno, también tenemos otro que es muy importante, que son los concursos y que son las exhibiciones. Y que afortunadamente muchos de los gentes que tienen negocios, agencias de coches, etcétera, les gusta venir a promocionarse aquí porque el caballo convoca familias. Inclusive ahora van a tener un evento en pro de la asociación, ¿no? Sí, vamos a tener un evento. Es la sexta vez que viene Pablo Hermoso de Mendoza, aquí al Centro Caballos Azulejos. Nosotros contamos con una plaza de toros, con un aforo para dos mil espectadores. Y Pablo Hermoso de Mendoza se presenta por sexta vez, se despide Rodrigo Santos. Y el éxito económico que nosotros logremos de este evento lo donamos a Fundación Pro Ideas, que se dedica a apoyar a las escuelas que no tienen infraestructura de nivel básico. O sea que no nada más es venir, divertirse, pasársela bien, sino además apoyar a una fundación que va a desarrollar lo que más necesitamos en nuestro país, que es educación. Exactamente. Estamos generando una actividad económica y comercial y de diversión ese día. Pero todo lo que sea ganancia se va a la educación, que creo que es uno de los rezagos y de las cosas en las que México debe fijarse y apostar. Uno de los retos más importantes. Siempre he dicho que si no es parte de la solución, está siendo parte del problema. Así que amigos, ya lo saben, estén al pendiente y por favor visiten el Centro Caballeros Azuletos. Aquí les podemos dar clases, aquí estamos ubicados en la zona Esmeralda, aquí cerca del Parque de los Ciervos. Y también los esperamos el día 4 de marzo en este evento ecuestre. Pues muchísimas gracias, gracias por recibirnos en este excelente y muy ameno lugar. Y esperemos que cada vez más empresarios aprovechen estas facilidades que les da este lugar para desarrollar eventos y desarrollar sus proyectos. Exactamente. Aquí también es un lugar donde se pueden hacer eventos como de coaching, donde la gente puede venir y tener eventos sociales. Y también, bueno, pues hoy tuvimos un encuentro empresarial que ha sido muy fructífero. Muchísimas gracias. Amigos, aprovechen todas las oportunidades que Atizapán les brinda. Vamos con lo que sigue. Amigos de Start México, estamos con Manuel Ricardo Pérez González, embajador de Panamá. Y nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en el programa. Estuvimos en este desayuno y escuchamos algunos de sus comentarios que nos parecieron muy interesantes. Platíquenos un poquito cómo ve la relación y las oportunidades que se están presentando ahorita para los emprendedores y los empresarios. En este vínculo entre Panamá y México. Bueno, primero que todo, uno de mis funciones es establecer y unir más los lazos de la gran amistad que tiene Panamá con México. Dentro de mis funciones es no solamente unirlo desde el punto de vista diplomático y relaciones diplomáticas, sino también de la parte comercial, turística, de la parte educativa. Panamá es un país que se caracteriza por ser un centro logístico, un centro de servicios. Y somos un país que creo que es el complemento de México. Creo que es el país que necesita México para buscar otros mercados. Nosotros abarcamos todo lo que es América Latina, el Caribe. Existen grandes oportunidades también para abrir el mercado hacia Asia, ya que muchos de los barcos que pasan por el canal de Panamá hoy en día ampliados, que lo digo con orgullo, como latinoamericanos, es que se van vacíos con un flete muy económico. Entonces yo considero que esto lo estoy haciendo hace dos años y medio. Ahora voy a duplicar esfuerzos para buscar empresas mexicanas que quieran establecerse en nuestros centros logísticos como la Zona Libre de Colón, que es una zona libre en la cual es la segunda más grande del mundo, primero Hong Kong y después Panamá. Para mí fue muy interesante cuando comentó que el territorio no es suficiente para generar riqueza, que lo que genera riqueza es el trabajo. Por supuesto, el trabajo yo pienso que cuando se presentan crisis, el trabajo es que saca de la crisis. Ustedes son un pueblo trabajador, un pueblo maravilloso, un pueblo que tiene una creatividad única. Los mexicanos solamente hay que verlo en su artesanía, hay que verlo en los mercados públicos, hay que verlo, ustedes tienen ya genéticamente, pasan por genes la creatividad y lo que es ese don que tienen ustedes, la manualidad. Entonces, creo que México va por buen camino, un país que va a una primera potencia mundial industrial. Pues esperamos estrechar lazos próximamente con ustedes para ir a Panamá y presentar a los emprendedores panameños que están buscando también llegar a México como mercado. Bueno, yo les ofrezco que reunamos a los empresarios y que hagamos una misión comercial a Panamá. Yo los acompañaría y les abriera las puertas y vieran ustedes el potencial que tiene mi país. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este desayuno en Atizapán y gracias por sus comentarios para nuestra audiencia. ¿Algún comentario final que le quisiera dar a los empresarios y a los emprendedores que nos ven en el programa? Bueno, agradecerle el cariño que he sentido yo aquí y el honor es mío estar aquí con ustedes. Y vuelvo y le digo, las puertas abiertas de la embajada de mi país están para ustedes. Le ofrezco toda la colaboración sin ningún tipo de interés, solamente para fortalecer la unión entre dos países hermanos como son México y Panamá. Perfecto, pues amigos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevarlos a Panamá y que ustedes vean las oportunidades que hay allá y que los emprendedores de Panamá puedan a través de nuestras cámaras llegar aquí a este territorio nacional y presentar sus proyectos y que alguno de nuestros compatriotas decida abrazarlos y ser socio de ellos y entrar al mercado a lo grande. Yo te oiga. Esperemos que así sea. Amigos, continuamos. Amigos de Start México, pues estamos cerrando un evento que era muy prometedor y superó las expectativas. Y el organizador de todo esto, Enrique, muchísimas gracias por invitarnos. Platícanos tu visión de lo que fue el primer desayuno empresarial en México-Panamá. Javier, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio que nos brindas. Gracias a la diputada Ingrid, presidenta de la comisión. Sobre todo gracias a mi presidenta, Ana María Valdera Estrejo, que hace posible que podamos tener este tipo de eventos. ¿Qué es importante? Poder encontrar las sinergias con la hermana República de Panamá y poder hacer crecer el desarrollo económico de Tizapán Zaragoza. Además, déjame te digo que estás muy bien cobijado. Tienes un muy buen equipo en el departamento y yo me imagino que por eso los eventos salen con esa posibilidad de abarcar todos los detalles. Me siento honrado de que todos mis compañeros aquí presentes, que han podido ver, sean una pieza fundamental y clave dentro del desarrollo de estos eventos. Como tú puedes observar, todos tienen muy definidas sus funciones y siempre nos han apoyado en este y en los demás eventos. El éxito ya no es una cuestión de ser el llaneado solitario, sino de tener un muy buen equipo. No, el éxito es trabajar en equipo. Yo te voy a decir que sin un trabajo en equipo no podríamos salir adelante. El mundo ahora está globalizado y requiere de frentes en equipo para poder desarrollar la economía. Y a Tizapán haciendo equipo con Panamá ni más ni menos. Gracias a la diputada, que nos hizo favor de dar el acercamiento con la hermana República de Panamá. Bien. Enrique, pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario que le quieras hacer a nuestros amigos de la audiencia respecto a todo lo que el municipio puede ofrecer en términos de desarrollo económico? Bueno, a Tizapán es un punto de referencia dentro del desarrollo económico y así como nosotros trabajamos en equipo, la alcaldesa trabaja en equipo con nosotros y los diputados nos hacen favor de apoyarnos trabajando en equipo. Entonces, acércate a Tizapán, que de seguro les va a ir muy bien. Encontrarán un muy buen equipo. Sin duda alguna. Tú lo ves. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a todos. Qué bueno que estuvieron aquí. Qué bueno que hicieron posible este evento. Amigos, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Emprendedores. Y los vemos la próxima semana, que sin duda tendremos contenido que a usted le va a interesar y le va a permitir crecer más y más rápido. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!